el perrito que no se quede que no se quede ahí va el perrito el perrito chiquito también te va acompañando al agua verdad mira bien chiquito y también te va acompañando al agua mira el perrito bien chiquito y también ya te acompaña viste cómo va atrás de ti va contigo al agua si estás encontrando agua a qué bueno el perrito así que está contigo a penita se verá chiquitito y le llama ya nada está contigo no sé no se te despega vistes bien pegado que está contigo el perrito allí viste tienes que brincar el alambre con ese batalla es mucho batalla con cuidado con el perrito que lo destripa si el perrito no se te quite no se te despega ya ves como bien pegado contigo es como si lo pisates ahorita lo acabas de pisar ahorita en la noche tienes que tener mucho cuidado porque en la noche como no tienes lámpara así lo pachurras bien tienes que tener mucho cuidado y estás bien fuerzudo dos anforotas y el perrito no se te despega y el perrito sigue atrás de ti muy buen compañero muy buen compañero muy buen compañero y tú bien fuerzudo bien fuerzudo con esas anforonas 20 litros en cada anfora en cada garrafa y el perrito que no se te despega y el perrito que no se te despega